Hola, ¿qué tal, señoras y señores? Les damos la bienvenida un mes más a turno de palabra, el espacio que dedicamos en Manzanares 10 Televisión para valorar con las portavoces de los grupos políticos municipales la última sesión plenaria celebrada en el Ayuntamiento de Manzanares, en esta ocasión la que tuvo lugar el pasado 25 de octubre. El lunes 25 de octubre, sesión ordinaria de ese mes que analizamos a continuación con las portavoces de Unión de Ciudadanos Independientes, del Grupo Popular y del Grupo Municipal Socialista. Sin más preámbulo, saludamos a la portavoz del grupo de UCIN, única concejala de este partido, Pilar Maeso Jareño. Buenas tardes. Buenas tardes, Juanjo. La primera pregunta obligada de todos los meses, esa valoración general que hace UCIN de la sesión del pasado día 25. Bueno, pues de los temas que iban en el orden del día, nosotros aprobamos todos, apoyamos todos los temas, con lo cual, pues bien. ¿Tuvieron alguna discrepancia por alguna sugerencia en el tema de unas modificaciones del ICIO? Sí, porque, bueno, nosotros no estuvimos de acuerdo, no aprobamos la otra modificación que se hizo, entonces, pues ahora nos parecía en un año haber modificado totalmente o parte, parcialmente esa modificación, pues entonces ya se nos acusó de que estábamos haciendo demagogia, entonces, pues me parece, primero presentar las cosas de una forma y luego presentarlas de otra, pues tampoco nos parecía bien, de hecho, de todas formas, lo apoyamos porque todo lo que sea una bonificación para los vecinos nos parece bien y la apoyamos. ¿Y usted cómo vivió esos episodios de crispación que hubo en el salón de plenos? ¿Cuál es su opinión? ¿Cree que debe dimitir el señor López Villalta después de proferir esos insultos a una concejala? Bueno, pues mira, a mí me parece intolerable este y otros muchos momentos de crispación en los que hay en el pleno. Creo que ante todo está la educación, por una parte y por otra, y no pongo la mano en el fuego ninguno de los dos, porque me parece muchísimas veces que se nos falta el respeto a las portavoces por parte del grupo socialista y creo que hay unas normas y hay que respetarlas. Entonces, creo que la educación ante todo, tanto por una parte como por otra. Y sobre la dimisión yo ahí no voy a entrar porque era una dación de cuentas, el señor Villalta había renunciado, que era lo que se le había solicitado, y ya está. Pero vamos, me parece que si vamos a mirar las crispaciones y las formas de perder la educación, la mitad de los concejales tenían que estar dimitidos, o gran parte de ellos. La opinión de Eucina al respecto. Usted presentó varios ruegos y preguntas, si le parece. Presentamos el ruego sobre el bono cultural, puesto que era un bono que lo ha sacado el Partido Socialista a nivel nacional para los jóvenes y pensábamos que era una aportación también para poderla hacer aquí a la hora de tener una forma de que la gente colabore y vaya más a los espectáculos. El señor Sevilla no estaba de acuerdo, con lo cual, bueno, pues era un ruego, no se adopta y ya está. El siguiente era sobre un socavón en la acera, que nos llama la atención, que dos cosas que hemos traído dos meses seguidos, lo presentamos y cuando ya llegamos a pleno, recordad a los vecinos, nosotros presentamos las preguntas el miércoles antes del pleno y cuando llegamos al pleno ya está solucionado. Pero bueno, yo de verdad que no me importa, el caso es que se solucionen los problemas tres días antes y otros días después, pero que se queden solucionados. Y esta vez era un socavón en la calle, en la avenida Castilla-La Mancha, con la calle Clara-Campoamor y entonces se solicitó, fue meterlo y al día siguiente lo estaban solucionando. ¿Qué tiene que decir? ¿Por qué no avisa usted cuando usted comprueba eso, en lugar de aguardar a preguntar al pleno, por qué no lo comunica directamente en lugar de esperar a ello para evitar que pase más tiempo? ¿Qué tiene que decir? Pues mira, tengo que decir que el otro día puse en las redes, porque eran las ocho y media de la noche, un socavón que había en el Aldi y me pusieron, que madre mía, que era un socavón que ya más de un coche se quedó metido y se rozó los bajos. ¿Qué pasa? ¿O avisar al servicio técnico? Pues es que pasa que la policía estuvo allí presente por la tarde y a las ocho y media de la noche estaba sin tapar y hasta las nueve y media de la noche no se tapó. Y fueron muchos los coches que dieron, porque era un socavón y sigue todavía. Han puesto unas chapas, pero el socavón sigue ahí. No, lo digo por eso, porque más o menos si usted lo conoce antes para evitar cualquier problema, comuníquelo antes de dar lugar al pleno. La otra, el mes pasado, fueron la valla de la zona del parque de San Blas, la pista. Entonces, bueno, podía, pero vamos que está bien que lo arreglen y me... Pero vamos que también creo yo que los concejales también pasean por el pueblo y ven las cosas, que también lo pueden solucionar ellos sin que nosotros le digamos nada. O sea que eso. ¿Y también preguntas? ¿Preguntas? Pues mira, una de las preguntas fue la resonancia magnética, que el señor alcalde me echó, me increpó y me dijo de todo, lo que hablamos de la educación. Porque la resonancia magnética, yo le hice un recorrido de todas las veces que él ha sacado, que además está en la web municipal, todas las veces que ha salido, que la resonancia, nombrada la resonancia. La resonancia se nos dijo que se iban a poner en 2019. Si en 2019, porque... Y fue antes del COVID. Ahora ha ido pasando el tiempo, vino el COVID y la resonancia sigue sin estar. Entonces, siempre que el alcalde nos dice que va a poner la resonancia, siempre que hay un acto de carácter sanitario, sociosanitario, recuerda que vamos a tener resonancia, pero es que acaba 2021 y no tenemos resonancia. Entonces, mi pregunta era esa, de por qué, si tantas veces no lo ha ofrecido, ¿cuándo va a venir esa resonancia? Y nos quedamos sin saber cuándo. Nos hemos pasado del tiempo, Pilar, portavoz de fin. Muchas gracias por participar un mes más en nuestro programa, Turno de Palabra. Gracias. Continuamos, pasamos al Grupo Popular. Pues seguimos en este Turno de Palabra con el turno del Grupo Municipal Popular del Ayuntamiento de Manzanares. Saludamos a la portavoz de este grupo y presidenta local del Partido Popular, Rebeca Sánchez Maroto. Buenas tardes. Buenas tardes. Vamos con este turno de palabra para hablar del Pleno Ordinario del mes de octubre, que se celebró el pasado día 25. Un pleno en el que, de nuevo, el orden del día prácticamente se aprobó casi todo por unanimidad. Ustedes apoyaron prácticamente todos los puntos, salvo en uno que se abstuvieron, pero en el que, sin embargo, volvieron a verse episodios de crispación. ¿Qué valoración hace de esa sesión? Bueno, pues yo creo que desde el Grupo Municipal Popular, desde el Partido Popular, volvemos a demostrar nuestro interés, nuestra preocupación, porque Manzanares avance apoyando absolutamente todos los asuntos que traen beneficio para nuestra ciudad, que van incluidos en el orden del día. Y bueno, pues ya le vamos cogiendo el aire al señor alcalde y asistimos a otro de sus espectáculos orquestados, como una cortina de humo, para distraer a los vecinos con el tema de Alfonso López Villalta y que no se hable de la contratación de su hija, que es una de las cuestiones que más preocupa a los vecinos de Manzanares. ¿Usted cree que el que se hablara en esa dación de cuenta de la renuncia de su compañero a ese proceso es una cortina de humos? Estoy absolutamente segura de que es una cortina de humo, porque la intervención de la señora Carrillo no era necesaria en ese punto del orden del día y además continuó vertiendo falsedades sobre ese tema, porque en el Pleno al señor López Villalta no se le ha requerido para que renuncie en ningún otro asunto, solamente se le ha requerido para que opte entre continuar con el cargo de concejal o defender a una vecina de Manzanares en un tema de pluvalías. Pero no se le ha requerido en ningún momento para que renuncie a representar al Ayuntamiento de Membrilla ni se le ha requerido porque haya conflicto de intereses en ningún procedimiento. Y sin embargo, la señora Carrillo sigue intentando centrar ahí el tiro para distraer a los vecinos con cosas que no son ciertas. Y ahí es efectivamente donde vino la discrepancia. Discrepancia política, pero estamos viendo, señora Sánchez Maroto, en los últimos plenos continuas interrupciones desde su grupo sin cumplir el reglamento. Yo entiendo que puedan no estar de acuerdo. Continuas interrupciones, pero sin embargo, en el Pleno del pasado día 25 se alcanzaron ciertos límites que quiero comentar con usted. Hubo insultos por parte del señor López Villalta, que llamó sinvergüenza en repetidas ocasiones a la portavoz del Grupo Popular, increpó al finalizar del Pleno, recriminó también a Isabel Quintanilla. Lo habrá visto usted, estaba allí en el salón, como igual que estaba yo presente. ¿Qué tiene que decir a esto? Algo que comentar, porque desde luego no es nada edificable ni gratificante. Pues por supuesto que no es gratificante. Mire, yo creo que la reacción del señor López Villalta es una reacción natural cuando uno intenta defenderse de una campaña de descrédito con falsedades vertidas sobre su persona. El señor López Villalta no ha defendido los intereses del Ayuntamiento del Membrilla en contra de los intereses del Ayuntamiento de Manzanares nunca. Y como el informe jurídico del secretario así lo certifica, pues ahora el señor Nieva dice que lo que él efectúa cuando hace esas manifestaciones son juicios políticos. Es muy triste asistir a un pleno en el Ayuntamiento y que le falten el respeto a uno. Y eso es lo que nosotros estamos sufriendo desde que somos concejales en el Ayuntamiento de Manzanares por los distintos equipos de gobierno socialista. Dice usted que el señor López Villalta llamó sinvergüenzas, ¿no? Mire, nosotros, como le digo, nos asombramos de que la señora Carrillo hiciera hincapié en tres aspectos en su discurso acerca del señor Villalta. La señora Carrillo habló de faltas de respeto. La señora Carrillo habló de ilegalidad. Y la señora Carrillo habló de ética. Estos concejales, los concejales del Partido Popular, que decidimos formar parte de la vida política de nuestro pueblo para ayudar a nuestros vecinos con vocación de servicio público y nos sentamos en el Ayuntamiento de Manzanares, tenemos que soportar absolutamente de todo. Le voy a citar algunos ejemplos de las descalificaciones que se nos han dirigido a lo largo del tiempo por los distintos equipos de gobierno socialistas. A nosotras, a las portavoces del Partido Popular, los distintos equipos de gobierno socialistas a los que siempre ha pertenecido el señor Nieva, nos han llamado erróneas, erráticas, inafectadas, equivocadas. Nos han llamado falsas, nos han dicho inexactas, que conversamos de forma desatinada, desorientadas, ninguneantes. Nos han dicho que somos vacilantes, irracionables. Nos han dicho abominables. Nos han llamado aborrecibles. Nos han dicho atroces, condenables. Nos han llamado deplorables. Nos han llamado deleznables. Nos han llamado lamentables. A las portavoces del Partido Popular nos han dicho odiosas. Nos han llamado repugnantes. ¿Se imaginan al señor López Villalta llamando repugnante a alguna de las concejales del equipo socialista? Nos han llamado alarmistas, inquietantes, perturbadoras. Mire, qué curioso, nos han llamado culeras. No sé qué significará eso para el equipo de gobierno socialista o para los gobiernos socialistas. Nos han llamado ansiosas, humillantes, vergonzantes, infames, innobles, irracionales, absurdas, ilógicas, inverosímiles, inconscientes, desleales, ingratas. Nos han llamado miserables. Nos han llamado infames, mezquinas, ruines, insolentes, incompetentes. Nos han llamado incapaces, escasas, inhábiles, torpes, ignorantes. Nos han dicho ramplonas, groseras, excluyentes, incumplidoras, arrogantes, irrespetuosas, malvadas. Incluso el señor Nieva a mí me ha dicho muchas veces que soy muy básica de forma despectiva. También tenemos algunas frases célebres que puedo citar. A mí me han dicho en este equipo de gobierno del señor Nieva en muchas ocasiones que no le damos ni un palo al agua. Que la que tenga la lengua fina, que tenga el lomo duro. Que tengo que ir al médico a hacérmelo mirar. No sé qué es lo que me tendrá que mirar el médico a juicio del señor Nieva. Que no sé leer, que no tengo comprensión lectora. O que se cree el ladrón que todos son de su condición. Y vamos a pedir la dimisión, ¿de quién? Del señor López Villalta, porque le dijo a la señora Quintanilla que ella no era quién para llamarle la atención. Por favor, por favor, esto es una hipocresía. ¿Le puedo preguntar ya? Un ejercicio mayúsculo de hipocresía. ¿Le puedo preguntar ya? Enseguida, por todos esos insultos que nos han dirigido, nadie ha pedido nunca perdón. Nunca. Nadie ha dimitido. Nadie se ha disculpado. Nadie. Y ahora me sorprende ver a la señora Carrillo diciendo que el señor López Villalta es indigno de representar a los vecinos o al Partido Socialista pidiendo la dimisión del señor López Villalta después de todo lo que tenemos que aguantar los concejales del Partido Popular de los distintos equipos de gobierno que van pasando por este ayuntamiento. Esto sí que es vergonzoso. Esto sí que es vergonzoso. Y el señor López Villalta cometió el error de calificar al equipo de gobierno porque son ellos los que se califican solos cuando nos dirigen todos estos improperios a las portavoces del Partido Popular y cuando se dedican a hacer campañas de desprestigio con mentiras y falsedades al señor López Villalta. Me parece muy lógico que ustedes que denuncian esa serie de circunstancias, incluso usted misma hace pocas fechas también denunciaba el tema de lo de la lengua fina y el lomo y demás. Me parece muy orgulloso que se nos trae a las mujeres. Me deja ahora preguntar. Sí, sí, claro que sí. Gracias. ¿Usted qué denunciaba eso? Y que ahora la respuesta sea el insulto de sinvergüenza a la portavoz del Grupo Socialista y usted ha dicho que es una reacción natural. ¿Lo justifica? ¿Justifica el insulto en el salón de plenos? Si está denunciando lo mismo ahora justifica de su compañero. No justifica el insulto en ninguno de los momentos. Yo lo que puedo comprender perfectamente es la reacción del señor López Villalta viendo cómo desde el salón de plenos se miente descaradamente y sin sonrojarse. Se intenta desacreditar a una persona y a su profesionalidad. Y tal ha sido así la campaña orquestada por el señor Nieva que incluso el Colegio de Procuradores de Valdepeñas ha emitido un comunicado público que se ha hecho eco, muchos de los medios, de las redes sociales y de la prensa defendiendo la profesionalidad y la honorabilidad del señor López Villalta. Imagínese hasta qué punto han llegado. Y mire usted, cuando se juega con el trabajo de una persona que lo único que ha hecho durante toda su vida es ganarse la vida de forma honrada y honesta, pues eso no hay quien lo aguante porque podemos tener discrepancias políticas. El Partido Socialista y nosotros podemos entender que las cosas hay que hacerlas de una manera o que la ciudad tiene que dirigirse en un sentido o en otro. Pero lo que no podemos hacer es utilizar el salón de plenos para faltar a la verdad, para desprestigiar injustamente a una persona. Eso no se debería permitir. Y si alguien tiene que pedir disculpas en todo caso por esos comportamientos es el equipo de gobierno. La señora Carrillo también hablaba de ilegalidad y acusaba al señor López Villalta de haber cometido una ilegalidad. El señor López Villalta, según la legislación, tenía 15 días para optar por una postura o por otra. Y el señor López Villalta ha ejercido ese derecho y ha decidido continuar como concejal. Para ver un poco ese tema en concreto, pero insisto en lo que decía antes. ¿Usted pide, está reclamando también alguna disculpa pública? ¿Va a haber alguna disculpa pública? ¿Condena usted esas palabras de su compañero en el salón de plenos? ¿No condena el insulto en el salón de plenos? Ya le he contestado. ¿También, pero digo, incluido el de su compañero? Ya le he contestado. Yo le he dicho que me parece un ejercicio de hipocresía mayúsculo que después de habernos llamado groseras, infames... ¿Usted no lo condena, el de su compañero? No, 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 yo le estoy diciendo que no admito ningún tipo de falta de respeto en el salón de plenos, ni fuera de él, en mi vida tampoco. Pero le digo que la reacción del señor López Villalta es una reacción lógica. Cuando se ha orquestado una campaña totalmente injusta contra él a base de falsedades. Es que hay que tener la sangre muy fría para estar en un salón de plenos escuchando cómo se dicen mentiras sobre su persona. Cuando a uno le critican injustamente y dicen cosas que no son verdad, es muy difícil permanecer impasible. Muy difícil. Me parece que lo del señor López Villalta ha sido una reacción natural, una forma de intentar defenderse de una injusticia que se está cometiendo en contra de él. Y que además se hable de ilegalidades pues me parece un ejercicio, como le digo, de hipocresía mayúsculo y absoluto. ¿De qué ilegalidades se le está acusando al señor López Villalta? Porque si el señor López Villalta renunció como procurador al caso que llevaba que suponía incompatibilidad con el cargo de concejal mientras no ha renunciado ¿era legal o era ilegal lo que estaba haciendo? Puesto que estaba cobrando por hacer una representación en contra de los intereses del ayuntamiento y además también cobra como concejal del ayuntamiento que es lo que le vino a decir la portavoz socialista. ¿Era ilegal o no era legal lo que estaba haciendo? Ni ilegal ni ilegal. El señor López Villalta tiene una opción. Tiene que elegir estar en ese caso en una postura o en otra. Y en esos 15 días él ha ejercido ese derecho para tomar una decisión. Pero el señor López Villalta lo que nunca ha hecho es ir en contra del ayuntamiento de Manzanares en defensa de los intereses del ayuntamiento de Membrilla que es lo que la señora Carrillo dijo en ese pleno. El señor López Villalta lo que ha hecho ha sido representar, que no defender porque no es abogado ya lo hemos dicho muchas veces representar a una vecina de Manzanares que no estaba de acuerdo con una plusvalía que por cierto ahora mismo son noticias las plusvalías de los ayuntamientos. Sabe usted que el Tribunal Constitucional ha dicho que esa forma de valorar las plusvalías de los ayuntamientos son inconstitucionales. Y eso es lo que el señor López Villalta ha hecho. A lo largo de su vida profesional lo dije la otra vez y lo voy a recalcar de nuevo el señor López Villalta ha sido el procurador del Ayuntamiento de Manzanares durante muchísimos años hasta que casualmente entró a formar parte de las listas del Partido Popular donde el ayuntamiento decidió prescindir de sus servicios. Y a lo largo de estos años como concejal el señor López Villalta ha rechazado muchísimos asuntos porque iban en contra del interés de este ayuntamiento. Y respecto a las declaraciones de la señora Carrillo si me permite que hablaba de legalidad, de ética y de respeto pues le diré que no se encuentra el Partido Socialista ni el equipo de gobierno en situación de darnos ningún tipo de lecciones ni de ética, ni de respeto, ni de legalidad. De respeto por las razones que le he indicado y de legalidad porque como todos saben el señor alcalde lo repito y lo repetiré cada vez que tenga ocasión de ello para que los vecinos no se olviden es el alcalde más condenado por vulneración de derechos fundamentales en todos los puestos públicos que ha ostentado. Como asesor de compras en la diputación fue condenado por sentencias por ocupar ese puesto de forma ilegal. Ha sido condenado como alcalde por vulnerar los derechos fundamentales de los concejales del Partido Popular porque no nos permitió votar en un salón de plenos y ha sido también condenado como presidente del consorcio de bomberos en numerosas ocasiones. Y le han anulado presupuestos convocatorias decisiones así que ¿de qué nos van a hablar a nosotros de ilegalidad? Me parece realmente absurdo. El tema por sus palabras deduzco que no se pasa por la cabeza ni del concejal ni de usted como presidente del Partido Popular que dimita al señor López Villalta ¿va a haber algún tipo de disculpa pública por parte del señor López Villalta? López Villalta Yo le pregunto te digo que deduzco por sus palabras que no pero ¿va a haber algún tipo de disculpa? Disculpa pública por parte de este concejal en la línea del que ustedes vienen denunciando después de llamar en reiteradas ocasiones hasta en tres veces sin vergüenza a la portavoz socialista? Pues mire a ver si me llega a mí la disculpa del señor Nieva por llamarme todas estas cosas que le he indicado o a ver si nos llega a nosotros la disculpa del señor Nieva me parece de risa ni siquiera que se plante que el señor López Villalta tenga que dimitir cuando nosotros nos han llamado odiosas repugnantes infames mezquinas miserables que me tengo que ir al médico a que me lo hagan mirar y resulta que el señor López Villalta tiene que que tiene que dimitir de su cargo ¿por qué? ¿por qué? porque ha llamado sin vergüenza me parece de verdad un ejercicio de hipocresía vergonzoso o sea que aquí aquí la ley del embudo el cuello ancho para unos y el estrecho para otros distintas distintas varas de medir ¿quién ha pedido disculpas? ¿quién ha pedido disculpas? ¿quién ha pedido disculpas? el itú más no el itú más no yo me remito como le he dicho en muchas ocasiones a negro sobre blanco esto está publicado en los medios de comunicación todos estos insultos se han hecho eco en los medios de comunicación en más de una ocasión de lo que tenemos que aguantar los portavoces del Partido Popular de los equipos de gobierno socialistas a los que ha pertenecido siempre el señor Nieva responsable por lo tanto de todas estas palabras a mí el señor Nieva me ha dicho que tengo que ir al médico a hacérmelo mirar y se ha disculpado el señor Nieva va a dimitir por ser el alcalde más condenado por vulnerar derechos fundamentales en todos los caros que tiene el señor Nieva va a dimitir por haber contratado a su hija como asesora en este ayuntamiento sin hacer ni un solo examen ¿hay algo menos más ético que eso? que contratar a su hija en este ayuntamiento sin hacer ni una sola prueba por escrito ante un tribunal sin experiencia profesional mientras que los hijos de otros se tienen que ir fuera de Manzanares a buscar trabajo no hay nada menos ético que eso si alguien tiene que dimitir es el señor Julián Nieva pues nos quedamos así ya me hemos pasado el tiempo señora Sánchez Maroto no nos ha dado tiempo a valorar muchas más cosas del pleno usted ha preferido insistir en otros temas ya tratados es libre de hacerlo le agradecemos que haya estado aquí un mes más en turno de palabra y que también haya podido comprobar nuestra audiencia que hay momentos más acalorados otros menos pero que existe absoluta cordialidad y se lo agradecemos que un mes más esté con nosotros encantada de poder estar aquí muchas gracias gracias Rebeca Sánchez Maroto la portavoz del Grupo Popular seguimos ahora con el turno del Grupo Socialista el turno de palabra es ahora para la portavoz del Grupo Municipal Socialista Laura Carrillo buenas tardes y bienvenida buenas tardes Juanjo muchas gracias pues vamos con ese turno de palabra para valorar el pleno del pasado día 25 valoración general de la sesión y comienza su tiempo pues la sesión en principio eran temas bastante tranquilos pero como parece ser la tónica general que trae el PP a los últimos plenos al final se torció la cosa y en este caso bastante por lo tanto nuestra valoración es muy negativa porque bueno pues al final el señor López Villalta cruzó una línea roja que creemos que no debería haber cruzado ni debería cruzar nadie en el salón de plenos nos sorprende la verdad es que nos sorprende pero nos sorprende solo a medias he de decir nos sorprende por una parte como digo porque haya llegado a cruzar esta línea roja de llegar a interrumpir al alcalde a decirle que lo que estaba diciendo era mentira de llegar a interrumpirme a mí mi intervención cuando tenía mi turno de palabra de llegar incluso a insultarme de hacer alusiones a mi profesión que ejerzo fuera del ayuntamiento de llegar a increpar a otra compañera al final del pleno es decir líneas rojas que creemos que le desacreditan totalmente pues para estar ocupando ese cargo de concejal en el ayuntamiento como digo nos sorprende que haya llegado hasta ese punto pero a la vez pues tampoco es nada que se salga fuera de lo habitual porque vemos demasiado a menudo como tanto el señor López Villalta como otros concejales del PP hacen constantes interrupciones en el salón de plenos toman la palabra cuando no la tienen hacen intervenciones y vamos intentan crispar el pleno y meter ruido cuando eso vamos está totalmente fuera de lugar no sabemos si es en un intento pues de salvar los muebles porque no confían en el trabajo que hace la señora Rebeca Sánchez Maroto como portavoz no se sienten representados o no sienten que la señora Rebeca Sánchez Maroto defienda lo suficiente y de manera correcta los intereses del grupo o de manera individual de cada uno de los integrantes o no sabemos si es que el grupo municipal popular es una especie de ejército de Pancho Villa sin cabeza en el que no se reconoce la autoridad de la lideresa Rebeca Sánchez Maroto que es la líder no se nos olvide tanto del Partido Popular en Manzanares como del grupo municipal y la portavoz pero parece que los integrantes del grupo municipal no reconocen su autoridad se la saltan y intervienen cuando quieren en el pleno para argumentar de la manera que ellos consideran al respecto de cada uno de los temas entonces nos parece bastante reseñable que esta situación se esté produciendo en el seno del grupo municipal popular porque denota que ahí no hay ni brújula ni guía ni disciplina ni consenso ni conversación interna ni nada señora Carrillo nos acaba de decir en su turno la portavoz del grupo popular que cuando se produjo ese episodio de crispación esos insultos hacia usted llamándola sinvergüenza por parte del señor López en Villalta era cuando se daba cuenta al pleno era una dación de cuenta al pleno de la renuncia del señor López Villalta al proceso que como procurador le generaba incompatibilidad con el cargo de concejal del ayuntamiento de Manzanares a juicio del grupo popular su intervención criticando al señor López Villalta y pidiéndole de nuevo la dimisión es una cortina de humo para tapar el asunto de la contratación de la hija del alcalde bueno estábamos como bien dices en un asunto en el que era adección de cuentas la adección de cuentas siempre siempre ha autorizado el alcalde una intervención por parte de los portavoces para hacer la lectura que quieran de ese asunto así ha sido tradicionalmente en todos los asuntos que eran dación de cuentas si la señora Maeso por parte del grupo Ucino la señora Sánchez Maroto no quisieron hacer ninguna lectura no quisieron hacer uso de ese turno de palabra que tenían eso fue la consideración suya yo si hice uso de ese turno de palabra que este punto nos daba a las portavoces pues porque considerábamos como grupo que es bastante importante volver a poner de manifiesto los hechos que se habían producido que eran ciertos tal y como decíamos que no era supuestamente una incompatibilidad no era ciertamente una incompatibilidad la que se estaba produciendo con el señor López Villalta con los casos que estaba llevando o que había llevado y de hecho así fue él mismo lo reconoció y tan solo tres días después de ese pleno él ya había renunciado a ese caso que aún permanecía abierto porque era así estaba incurriendo ¿Pero eso no va a ser una situación ilegal? ¿Podría hacerlo así? No, no ¿cómo no va a ser una situación ilegal? La ley dice que la ley del régimen electoral general dice que un concejal no puede ser procurador entre los tribunales de un caso representando a un cliente en un caso que vaya en contra de los intereses del ayuntamiento del que es concejal eso lo dice una ley y cuando se incumple algo que dice una ley eso es ilegal y entonces en este caso se ha producido una incompatibilidad y él mismo lo ha reconocido y por tanto ha renunciado a ella de eso era de lo que se daba cuenta en ese turno de palabras yo hice una intervención política analizando los hechos que se habían producido y la reacción que había tenido el PP el señor López Villalta simplemente renunciando a ese caso sin haber renunciado a otros como el de Membrilla que sabemos que todos sabemos que hay un conflicto de intereses entre el ayuntamiento vecino y el nuestro a ese caso en ese caso no es incompatible no, no no es incompatible pero nosotros sí que vemos que en el fondo sí que hay un conflicto de intereses porque sí que o actúa de una parte o está de la otra no se puede nadar y guardar la ropa entonces en ese sentido quisimos hacer una lectura de que ese caso seguía ahí abierto y quisimos hacer una lectura del hecho que nos parece también bastante grave de que una vez que ha sido hallado haciendo algo que no debía una vez que ha debido de renunciar a ello ni siquiera tenga la suficiente humildad como para pedir disculpas para pedir perdón a este pueblo que es el que le ha elegido a Manzanares que es al que representa que no se nos puede olvidar que es un concejal que representa a muchos ciudadanos de Manzanares y a Manzanares en su conjunto en muchos de los actos y en el salón de plenos no se nos puede olvidar que qué menos que haber hecho una disculpa en lugar de llegar al salón de plenos envalentonado y con esa bravuconería de parecer que encima nos iba a amedrentar a los demás Usted entre interrupción e interrupción estaba diciendo en su turno que el señor López Villalta que no concebían que el señor López Villalta hubiera cobrado como procurador sus honorarios y además cobrado como concejal siendo lo uno con lo otro incompatible en ese caso por ir en contra de los intereses del ayuntamiento en ese caso en el que ha renunciado y en otro que anteriormente ya había cobrado su factura y el caso ya se había cerrado y por el que ya en principio ahora no era incompatible pero sí que se ha producido el hecho o sea que en total han sido en dos casos en dos casos en los que ha incurrido en incompatibilidad en uno que no le habíamos pillado y que él por supuesto no había dicho nada y en este que todavía estaba abierto eso tampoco se nos puede olvidar que no ha sido una vez que han sido al menos dos dice la señora Sánchez Maroto que no va a dimitir no va a dimitir pues si esto no es lo suficientemente grave que haya que sea el primer concejal de la historia de Manzanares que haya incurrido en una incompatibilidad que ya haya trabajado en otro caso que esté cerrado y por el cual no se le puede declarar incompatible pero que sí lo sea que siga trabajando representando los intereses de un ayuntamiento que va en contra del nuestro y que encima se comporte en el salón de plenos un pleno tras otro de la manera que se comporta llegando cada vez a más si eso no es suficiente no sé qué tiene que pasar para que alguien dimita aquí usted lo ha visto la portavoz del Grupo Popular ha traído una lista de calificativos que ustedes según ella han dicho no solo en este mandato sino también en anteriores mandatos de gobiernos socialistas con los que han calificado a las portavoces del Grupo Popular a concejales del Grupo Popular no es esto una especie de y tú más desconozco la lista que ha traído desconozco en qué se basa la misma no sé si son cosas que pasaron hace 20 años hace 5 o hace un día no sé a qué se refiere en cualquier caso por ejemplo en este mandato por el tema de cuando se le dice que se lo haga mirar en algunos asuntos por parte de la alcaldía o cuando aquello de de la piel muy fina que también denunció la portavoz del Grupo Popular por ponerle unos ejemplos ¿qué tiene que decir? en cualquier caso yo personalmente y como portavoz también de mis compañeros que creo que hablo en nombre de todos cuando digo esto estoy en contra de cualquier forma de violencia y de falta de respeto sea de quien sea y sea hacia quien sea eso que vaya de antemano ahora muchas veces cada uno interpreta las cosas de un modo por ejemplo en el pleno anterior a este la señora Sánchez Maroto el alcalde dijo textualmente y voy a decir un refrán el que tenga la lengua fina que tenga el lomo duro un refrán que parece en principio popular castellano y que cualquiera entiende el significado que tiene que no es otro que cuando tú dices algunas cosas tiene que estar dispuesto también a recibir la respuesta a ellas cosa de sentido común pues ella lo percibió en un tono incluso que le atribuía hasta machismo al mismo cosa que yo dudo incluso también llegó a hacer alusiones a mí como que yo consentí a ese tipo de actitudes machistas para nada lo primero porque no creo que ese refrán ni ese dicho tuviera nada que ver con ningún tipo de machismo y lo segundo porque creo que para ser feminista tampoco hay que hacer lo que intenta la señora Sánchez Maroto hacer que es escudarse en su condición de mujer para ella poder atacar pero no ser atacada en un diálogo en una discusión plenaria en lo que estamos hablando quiero decir si queremos ser iguales somos iguales y yo me siento en el salón de plenos y soy portavoz de mi grupo y hablo y espero recibir igual que un hombre quiero decir no quiero tampoco un trato de favoritismo por el hecho de ser mujer yo creo que ahí está la igualdad y ahí es donde la señora Sánchez Maroto se equivoca en que a veces se escuda en su condición de mujer para pensar o sentirse deudora de que los demás deben tratarla de un modo más amable por el hecho de ser mujer creo que ahí ella se equivoca ella no puede ser a veces demasiado dura pero es eso tener la piel demasiado fina cuando se trata de recibir la respuesta a lo que ella ha dicho usted escuchó durante la sesión en el momento de producirse yo estaba presente cubriendo la información yo sí lo oí los insultos repetidamente cuando la llamaba el señor López Villalta sin vergüenza usted lo escuchó porque yo no sé si lo llegó a escuchar el alcalde por el tema de las mascarillas o porque no tenía micrófono el concejal del Partido Popular no cree que se debería de haber parado la sesión en ese momento se lo digo bajo mi punto de vista y puesto que el alcalde ya había advertido de si era necesario hacer una pausa para que se calmaran los ánimos ¿usted lo escuchó? yo sí lo escuché sí lo escuché yo estaba intentando hablar continuar con mi turno de palabra y sí que lo escuché era imposible yo creo no escucharlo quizá a lo mejor lo que alguien no podría llegar a escuchar era exactamente las palabras pero yo sí que lo escuché pero yo entiendo que se estaban produciendo demasiadas interrupciones porque como sabes que tú también estabas en el salón de plenos aunque no se oyeran los micrófonos pero es que la señora Adanda intervino el señor Bautista la señora Cendreros el señor López Villalta la señora Sánchez Maroto que tampoco estaba en posesión del turno de palabra también intervino quiero decir todos se saltaron esa disciplina y esa reglatacidad de que no tenía el turno de palabra y no podían intervenir en ese momento ya el alcalde era como que parecía que tenía que estar poniendo orden en un patio de colegio a unos niños con todo mi respeto a los niños en vez de estar dirigiendo lo que es una sesión plenaria con personas que se les supone suficientemente educadas como para saber comportarse en cada momento en ese sentido entiendo que a lo mejor él no discriminó qué palabras estaban diciendo en ese momento pero sí que he de decir que bueno por mucho que el señor López Villalta intente ofenderme no me ofende porque yo soy de las que piensa que no ofende el que quiere sino el que puede y el señor López Villalta con su actitud con sus hechos con sus gestos y con sus palabras por mucho que quiera a mí no me ofende a quien ofende es a Manzanares porque él es un representante de este pueblo nos guste o no y creo que con esa actitud a quien ofende es al pueblo entero y es por ello que una vez más creo que lo único que merecemos es que dimita y que se vaya porque no está capacitado para seguir representando a este pueblo con esa actitud y esos gestos y esas palabras que son características suyas y todo esto otro mes más en una sesión en la que casi todos los asuntos salen aprobados por unanimidad o sin votos en contra son conscientes ustedes como políticos de cualquier partido de lo poco edificable de lo poco edificante perdón que son estas imágenes de la imagen que dan como representantes políticos de vivir en la crispación en lugar de buscar soluciones a los problemas de los ciudadanos por supuesto y entre y es por una de esas razones también por las que yo tampoco pedí amparo al presidente de la sesión al señor alcalde pues para que suspendiera o expulsara del pleno a esa persona que me estaba insultando porque entendía que era más provechoso para Manzanares continuar con el pleno continuar con los asuntos que de verdad son importantes pues que a lo mejor poner más en evidencia que este señor se estaba comportando de esa forma porque al final lo que denigra es todo el trabajo que estamos haciendo todos los demás por este pueblo y eso es lo que en ese momento no estaba dispuesto a consentir y lo que creo que como tú dices no aporta nada para nadie entonces pues en ese momento era mejor seguir con la sesión aprobar todos los asuntos que traíamos que eran necesarios para este pueblo y que son beneficiosos para el mismo y seguir para adelante porque de ese tipo de crispación de ese tipo de ruido de ese tipo de insultos no sacamos nada es que no es nada beneficioso para manzanares que imagen queremos dar de nuestro pueblo que imagen queremos dar de nuestra ciudad si damos esa imagen como representantes al exterior creo que tenemos que huir de ahí ¿es la crispación la estrategia que está utilizando el grupo popular a juicio de ustedes? pues eso es lo que parece o es la crispación o como he apuntado al principio es la falta de confianza en el trabajo que hace la portavoz como no confían en que ella vaya a defenderles correctamente es por ello que tienen que interrumpirla y hacer aportaciones cada uno de los integrantes de su grupo o la falta de disciplina y de control que tienen no sabemos lo que es pero sí que es la tónica que estamos viendo en ya demasiados plenos ¿van a tomar alguna medida si no van a desde el grupo socialista? ¿hay medidas a las que se pueden acudir? ustedes primero han pedido la dimisión pues todavía nos han dicho que no va a dimitir ¿piensan en tomar alguna otra acción o van a seguir reclamando que deje su acta de concejal? nosotros dada la gravedad de los hechos la única opción posible la única salida digna para el señor López Villalta y para Manzanares creemos que es la dimisión pero aparte de eso estamos estudiando otras medidas analicemos en sí lo que dio el pleno en el resto de minutos que quedan un pleno en el que hubo modificaciones del plan de ordenación municipal se aprobó también una bonificación para Bodega Juntero la cooperativa Jesús del Perdón para el autoabastecimiento con energía solar y se modificó la ordenanza del impuesto sobre construcciones instalaciones y obras una aprobación que fue casi unánime y digo casi porque UCIN y ustedes la apoyaron y el PP estaba de acuerdo en tres de las cuatro modificaciones que se planteaban y por ello se abstuvo explíquenos en qué consiste porque esto se aprobó hace prácticamente un año y ha habido que cambiarlo ¿a qué responde esta nueva modificación? Bueno, la modificación como bien dices una era para aplicar la bonificación del 50% del ICIO para las construcciones o rehabilitación de edificios que superen los 75 años de antigüedad y que estén comprendidos dentro de la zona de casco histórico al haber habido alguna modificación en la delimitación de esa zona pues era necesario adaptar también la redacción del artículo del ICIO ahí estuvimos todos conformes otra bonificación era para incluir las bonificaciones al igual que tenemos bonificaciones en el terreno industrial o destinado a talleres o servicios tenemos bonificaciones en el ICIO como el proyecto que acabas de nombrar para Bodega de Juntero para la cooperativa pues también para incluir las construcciones destinadas al turismo rural o al sector vitivinícola en terreno rústico ahí también estuvimos todos de acuerdo en incluir que ese tipo de construcciones u obras que se realicen también vayan bonificadas el otro de los también teníamos una disposición transitoria de tal forma que las cuotas de ICIO con respecto a zona del casco antiguo como he dicho anteriormente que hubieran sido devengadas posteriormente a la modificación de esa delimitación de la zona del casco antiguo se cobraran con la nueva tributación ¿vale? y luego teníamos la otra modificación que es en la que hubo algo de discrepancia que era para modificar el ICIO para las obras de particulares vamos a decir de viviendas unifamiliares el año pasado como bien dices hicimos una modificación del ICIO que íbamos a bonificar todas las construcciones al 50% las licencias de obra mayor que tuvieran un proyecto de instalación de producción de energía eléctrica para el autoconsumo de sus hogares eso es ¿qué pasa? que a lo largo de este año el servicio técnico ha puesto de evidencia le ha llamado la atención que la mayoría de los proyectos que se estaban presentando por parte de particulares que en autopromoción se estaban haciendo su vivienda pues incluían a lo mejor una o dos placas solares y con ello ya con un importe de a lo mejor 500 o 600 euros de inversión ¿qué hacían? pues entonces ya solicitaban la bonificación al 50% del ICIO de todo el volumen de la obra ¿cuándo estaba insuficiente para tener autoabastecimiento? claro con una o dos placas no generas nada de la energía que necesita hoy en día un hogar en el que la mayor parte de las cosas sabemos que va con electricidad entonces puesto que estábamos viendo pues que no la medida que habíamos propuesto no estaba sustiendo el efecto que nosotros queríamos que lo que nosotros queríamos el objetivo que tenía esta medida que aprobamos hace un año era ese era el fomentar el estimular que los particulares que se hicieran viviendas pues las hicieran con este tipo de instalaciones pues para apostar por las energías renovables para no contaminar para tener su propia producción de la energía que consumieran que más algo más vital y más óptimo no podíamos estar promoviendo porque ahora lo estamos viendo que es de lo más necesario y de lo que más se está encareciendo en fin todo ese objetivo que nosotros nos habíamos propuesto se estaba evidenciando que nos estaba consiguiendo visto esto pues como dije en el pleno nosotros somos humildes y si una medida no está dando el fruto esperado la analizamos la evaluamos y la cambiamos ahora vamos a bonificar solo pero hasta el 95% o sea el 95% del ICIO de las instalaciones que vayan de verdad destinadas a la producción de energía para los hogares es decir por ejemplo de las placas solares no del resto de la obra es decir si yo voy a poner en mi domicilio placas solares para autoconsumo puedo tener hasta el 95% de subvención eso es vas a tener el 95% del ICIO que te cueste esa licencia de obra mayor para esa instalación para la instalación de esas placas ¿cuándo se garantice que es para para tu consumo de tu hogar pues eso para hacer una huella de carbono cero de ese hogar para intentar que ese hogar sea energéticamente sostenible y produzca lo que necesita creemos que es un objetivo muy loable pero que algunos estaban intentando hacer ahí sortear ahí ese obstáculo pues para llevarse la bonificación pero no conseguir el objetivo que nosotros estábamos planteando también de todos modos como dije estamos en medio de un proceso de revisión de precios tasas e impuestos en el que probablemente consideremos la opción de volver a otro tipo inferior del ICIO y bonificar de otra forma o estimular de otra forma que sí que se produzcan este tipo de instalaciones en los hogares hablando de esas modificaciones han quitado ustedes ya la tasa para pedir un certificado de empadronamiento que costaba un euro pero era más costaba más cobrar el euro que lo que era en realidad hacer el papel y además que se puede conseguir ya de manera electrónica además nuestro ayuntamiento está avanzando a pasos agigantados en todo lo que es administración electrónica estamos viendo también como todos los ciudadanos de Manzanares se están sumando a este modo de relación con la administración porque vemos que somos de los ayuntamientos por no decir el ayuntamiento que más trámites electrónicos hace en toda la provincia y vemos también que solicitar el certificado de empadronamiento es uno de los trámites más demandados de manera online y que los que lo hacían de manera presencial pues como dices era un trámite que requería varios pasos requería del trabajo de varios funcionarios y todo ello por el importe de un euro además considerando que las personas que lo hacían de manera presencial pues solían ser las que menos recursos o menos acceso digital tenían entonces hemos considerado conveniente eliminar esta tasa que al final suponía poco para las arcas municipales cada tres meses la alcaldía presenta al pleno un avance de la liquidación del presupuesto de cada ejercicio paso de puntillas porque todos estaban de acuerdo cómo van las cuentas de este año señora Carrillo es que van muy bien van muy bien a fecha del 30 de septiembre pues teníamos una situación de resultado presupuestario y de remanente de tesorería bastante favorable de todos modos el cumplimiento del presupuesto también va en alto grado cumplido sí que es verdad como dices que las portavoces de la oposición no quisieron hacer mención alguna ni al capítulo de gastos e ingresos cosa que me sorprendió y yo tampoco quise entonces ahondar más pero la verdad es que las cuentas van muy bien del año 2020 perdón sí del año 2020 habíamos trasladado muchos créditos al 2021 porque había muchas obras que habíamos empezado en el 2020 y que hemos ido o estamos finalizando en el 2021 hay otras actuaciones que hemos iniciado en el 2021 y que van a acabar en el mismo año otras que se prolongarán hasta el 2022 pero la verdad es que estamos viendo como lo importante son los resultados estamos viendo como el grado de satisfacción que tienen las familias por ejemplo con las nuevas instalaciones de la escuela de música que se ha inaugurado este curso escolar una obra que ya veníamos desde 2020 las familias están vamos están eufóricas con la cantidad de aparcamiento que tenemos allí la luminosidad las instalaciones nuevas la amplitud de espacios para que los niños estén jugando tranquilamente mientras que esperan para entrar a clase o al salir de clase que esté anexo a la sala de ensayos y que los críos no tengan que sufrir desplazamientos innecesarios de un centro a otro la verdad es que es un gustazo al igual que estamos viendo la casa de Josito que se está prolongando la obra hasta este año y que va a finalizar en breve va a ser un lujo de edificio del que todos los manzanereños nos podemos sentir orgullosos por haber recuperado nuestro patrimonio y por ponerlo al servicio del pueblo en forma de sede central de los servicios sociales hay un montón de obras que hemos iniciado como la obra del gran teatro de este año que yo creo que ya todo el mundo está convencido de que va a quedar espectacular porque ya ya lo estamos viendo va a quedar bueno con una amplitud de espacios con mucha luz yo creo que con mucha elegancia y que yo creo que que también va a ser un orgullo importante para manzanares menos de un minuto hablando de recuperación de patrimonio por tocar algo también del turno de ruegos y preguntas hubo una interpelación del grupo popular sobre la fábrica de harina sobre los trabajos que están haciendo ustedes han iniciado los trámites para declarar bien de interés cultural la fábrica de harinas ¿con qué motivo? pues con el motivo de que nosotros sabemos también somos conocedores y sentimos también como muy importante que este edificio sea recuperado y entonces hemos iniciado los trámites para ello hemos encargado a una empresa especializada estudios para que nos digan en qué estado está cada uno de los edificios y qué se puede hacer con cada uno de ellos eso se le trasladará a la consejería y a partir de ahí se podrán iniciar actuaciones de uno u otro tipo y esperemos que también obtengamos el apoyo de unas u otras administraciones amigas pues para que ese proyecto también salga adelante y recuperemos otro edificio emblemático e histórico de manzanares aunque ustedes estuvieron de acuerdo en cómo se compró por parte del gobierno del Partido Popular no en eso sí que no estamos de acuerdo porque claro pasó de ser un problema particular de sus propietarios a ser un problema de este ayuntamiento y por ende de todos los ciudadanos que ahora nosotros tenemos que gestionar y tenemos que resolver de la mejor manera posible en ese sentido en el que estamos trabajando nosotros evidentemente amamos nuestro patrimonio amamos el edificio intentaremos hacer todo lo que podamos por él y en eso estamos trabajando pero eso no quita que no estemos de acuerdo en que manzanares se endeudase para quitarle el problema que tenían los propietarios iniciales de ese edificio y trasladárselo a este ayuntamiento terminamos que nos pasamos 40 segundos del tiempo nos hemos pasado un poquito con todos somos generosos en los turnos de palabra dentro de los tiempos que hay establecidos para cada uno de ellos Laura Carrillo portavoz del Grupo Socialista gracias un mes más por pasar por turno de palabra para hacer su valoración del último pleno municipal muchas gracias a vosotros como siempre y a ustedes señoras y señores les agradecemos que estén ahí atentos para seguir conociendo y valorando la actualidad de manzanares en este caso la actualidad política y plenaria saludos hasta una próxima ocasión la actualidad de manzanares